Es un gusto para mí acompañar al gobernador a la inauguración de la obra Rehabilitación de Pavimento con Concreto Asfáltico de la carretera Puebla-Mozoc-Tepeac en el tramo Amozoc de Mota-San Jerónimo-Cotitlán, del kilómetro 18 más 115 al kilómetro 24 más 500 en las localidades de Amozoc y Cuautinchan. Para esta obra se tuvo una inversión de 47 millones 702 mil pesos a lo largo de 6.3 kilómetros. Los trabajos efectuados consistieron en la construcción de más de 7 mil metros cúbicos de carpeta de concreto asfáltico, fresado de carpeta asfáltica insistente, 12 piezas de lavaderos de concreto para descargar agua pluvial, así como obras complementarias tales como pintura en guarniciones, piezas de señalética vertical, piezas de vialeta reflejante y blancas de dos caras, así como más de 35 mil metros lineales de señalética horizontal. Para el gobierno presente de Sergio Salomón es de vital importancia que las y los poblanos cuenten con carreteras dignas que les permitan desarrollar sus actividades cotidianas y reducir sus tiempos de traslado. Es por ello que el gobernador Sergio Salomón se preocupa y se ocupa en desarrollar la infraestructura necesaria para que las y los poblanos mejoren su calidad de vida. Por Amozoc, hagámoslo juntos. Muchas gracias.